Y después, no nos llevaban capítulos posteriores. Quedó así el escenario. Y capítulos posteriores, ella nada más tenía que tomar el frasco y dejar la expectación de que iba a tomar. En el capítulo posterior, era cuando por primera vez iba a volver a tomar. No, 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 no. Dije, ya, ya va a ir. Espera, va a ser la de la casa. Totalmente. No, 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 pero es una gran experiencia porque al final de cuentas dices, ¿yo ahora qué voy a hacer? Te sientes con esa responsabilidad, ese compromiso, pero ¿sabes cuándo vuelvo? Me vuelve a pasar algo así jamás. Claro, y ahí es donde hablas de estas reglas donde tienes que ceñirte. Claro, y no puedes, no estamos de contentillo, no estamos de, pues hoy amanecí con ganas de que me siento, no me siento. No, tu personaje se sienta. Sí, pero yo no lo haría, tú no, pero el personaje sí. Siéntate. Claro, gracias. Gracias. Porque no se trata, mira, la dirección, la dirección es muy complicada. Hablan de la dirección de trazo, ¿no? Pero la dirección de trazo es un lenguaje. Hay quien lo entiende, hay quien no. Todo, todo, todo habla, ¿no? Nada más es la palabra, es un gesto, es la relación proxénica de acercamiento, de distanciamiento a los personajes. Son las respiraciones, es el volumen. Hay muchas cosas, todo conlleva un lenguaje, el mismo espacio es un lenguaje. Entonces, toda esa complejidad hace que la escena te lleva a decirle, el personaje tiene que estar sentado, tiene que estar parado, tiene que estar cerca de la puerta o alejado de la puerta, cerca de la ventana. O sea, está escrito, nada más hay que comprender a dónde va el personaje y de dónde viene y a dónde va para ver cuál es el lugar que más le conviene al personaje en ese preciso momento dentro del espacio. No es que el director amaneció con ganas de decir, pues hoy se me ocurre que te sientes o que te pareces. No, 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 no. Hay que estudiarlo. Exactamente. Y eso es lo que constantemente orientamos a los actores, no para convencerlos, sino para orientarlos por qué nos conviene más tal posición, tales características. ¿Han habido caprichosos o no? Debe ser. Pues sí, mira, como en todo. Lo que pasa es que no estamos trabajando con máquinas. Todos son un mundo diferente y todos tienen mucho que aportar. Sí, sí, sí. Y un manojo de emoción en los actores. Definitivamente. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es orientarlos y regularlos a que vayan soltando poco a poco ese derroche de creatividad, pero en el momento adecuado. En orden. En orden. En orden y en el momento adecuado. Porque mira, aquel actor que trae todo ese derroche de creatividad y termina por dar todos sus dotes histriónicos en los primeros 50 capítulos que le dejas a los primeros 150 y van a ser aburridos para el espectador. Y no se trata de que el actor vaya a exhibir lo que sabe hacer, sino se trata de que el actor entienda un personaje y lo interprete conforme va la historia y incluso el mismo actor va a ir descubriendo cosas nuevas que nunca había hecho, porque no había experimentado con un personaje con tales características físicas y psicológicas. Así es. Por eso, bendito el creador, creó a los directores para que guía a los actores y los escritores y demás. Ricardo, ¿cuál ha sido el día de tu carrera como director en que te sintieras más pleno? El día que te sintieras más pleno. Que hubiera una escena, un reconocimiento, una palabra de alguien del público, de tu jefe, de tu productor, que ese día te dijeras, hoy vale la pena todo lo que ha pasado. Ese momento específico, ¿cuál fue? Muchos. Han habido muchos. Sí, pero siempre hay uno que dices, mamá, oye. Mira, el especial de Parte Aguas que tengo muy presente fue cuando oficialmente fue algo improvisado, algo que surgió, que el señor Miguel Córcega, al cual yo le asistí dirección en la telenovela Distilando Amor, donde estuvo Angélica Rivera, la primera dama, Eduardo Yáñez, tuvo muchos premios en reconocimientos en TV Novelas, en Angélica Público. Yo ahí estuve dirigiendo la unidad del señor Córcega. Yo estaba como su asistente, él me dice, no, yo ya estoy muy grande, yo ya voy de esa líder y tú eres un buen director y yo creo en ti y yo te voy a impulsar para que seas un buen director y tú tienes la juventud, las fuerzas, la energía y yo nada más te voy a regular. Gracias. Gracias.